La ubicación del apartamento es muy buena, tienes acceso a todo. Las fotos del booking son un engaño. No sé cómo se prestan a engañar a la gente de esta forma. Camil, es el recepcionista virtual que solo contesta los e-mails tomándote el pelo, ni siquiera responde al teléfono, no sé para qué lo dan. Esta entrada no tiene comentarios. Poca limpieza además de un par de muebles rotos, y no había forma de contactar con el personal del apartamento. La ubicación. El baño es compartido con otro estudio, no hay privacidad, y no contaba con una limpieza adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!